Esto es así, una vez más el Baby Bunny en la mezcla, esa es Josip Da Chris Boy en el instrumental, Hammer Espada, ya, 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 ya. Es lo que se trae, la victoria ya es fine, con su poder divine, yo me siento fine, no cruces la line, el martillo es mi sign, potestad es fine, traigo el nuevo wine, es lo que se trae, la victoria ya es fine, con su poder divine, yo me siento fine, no cruces la line, el martillo es mi sign, potestad es fine, traigo el nuevo wine. Con la revelación, mis pasos son gigantes, con especial dicción y letras transformantes, pues el que me respalda, limites no conoce, árbol que no da frutos, expone a que lo troce, obedecer mi ofrenda y la carne se cose, él hace que me goce y honra al que lo reconoce, aclarando que no ando promoviendo el talento, predico de su reino y hago el establecimiento, y tomo el arado y ejecuto mi llamado, si Dios me ha prosperado no me voy a quedar callado, espiritualmente fuerte para dar el rendimiento, con discernimiento probado en el desierto, siembro e invierto pa' preparar la ciega, esto no es pa' cualquiera, se demanda entrega, super, mega, el alfa y la omega, el que me delega. Que es lo que se trae, la victoria ya es fine, con su poder divine, yo me siento fine, no crucen la line, el martillo es mi sign, potestad es kind, traigo el nuevo wine. Que es lo que se trae, la victoria ya es fine, con su poder divine, yo me siento fine, no crucen la line, el martillo es mi sign, potestad es kind, traigo el nuevo wine. Ejércitos que acampan, pero no me trampan, existe una capa que me tapa, Difícil será que me puedan encontrar Rey, sacerdote, ciudadano celestial En el mapa mundial, yo ya no existo El viejo hombre murió, mas ahora vivo en Cristo Y cuido lo que como para no intoxicarme Y filtro las palabras del que viene a profetizarme Y como ya te dije, me siento cool De su espíritu estoy full Grabando en el ProTool Grado a dos certificado de la Old School La vieja escuela Con mi lírica te exhorto Doy al un no aborto Ya que provocaste el espíritu que porto Es fuerte, es libre y es feroz Potencia de Dios al estilo West Coast Sin idolatrar, practicando el dar Amar, camino sobre el mar Edifico a Dios al dar Y trabajar, alcanzar a los impíos Esto es espiritual, siente los escalofríos Ríos que corren de agua viva El que tenga oídos que reciba Que Dios que se trae La victoria ya es fine Con su poder divine, yo me siento fine No crucen la line El martillo es mi sign Potestad es fine Traigo el nuevo wine Es lo que se trae La victoria ya es fine Con su poder divine, yo me siento fine No crucen la line El martillo es mi sign Potestad es fine Traigo el nuevo wine Así es Así es En el 2012 Continúa esta revolución Glorificando a un Dios Que todo lo puede El Dios del Universo Jesucristo Gracias por ver el video Gracias por ver el video